La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Tú qué crees? Creo que Yacaveta mató a un buen hombre para mandarnos un mensaje Mandémosle uno de vuelta Un poco de violencia gratuita Tranquilos chicos, papá está trabajando ¿Tú qué crees? ha sido uno de los mejores ejemplos de guía espiritual que he tenido la suerte de presenciar.